Dice el comandante es que ya hay un equipo de investigadores indagando acerca de los responsables de este crimen, si posiblemente alguna banda delincuencial de microtráfico estaría detrás del homicidio. Lo que se conoce de momento es que el cuerpo se encontraba amordazado, amarrado de pies y manos y que fue incinerado en plena vía pública. Escuchemos las declaraciones del comandante de la policía. A las 5 de la mañana hoy nos informan de un cuerpo sin vida, al parecer incinerado, la inspección técnica cadáver, todo el manejo de la escena por parte de la SIJIN y estamos en el desarrollo y en la evolución de eso. Hablamos con algunos vecinos del sector y ellos aseguraron que en altas horas de la madrugada sintieron un olor muy extraño, un olor a humo y también pudieron evidenciar algunas de las llamas y que hicieron un llamado a la policía, pero no se explican por qué no llegaron cuando ellos hicieron esta llamada. Escuchemos un atestigo del hecho. Y yo volteo a mirar y un vecino detrás de mí fue el que me dijo a mí más o menos, yo le dije al vecino, vecino, esto es lo que estoy viendo y me dice el señor, sí, sí es. Ahí fue donde yo salí corriendo, porque soy madre del consejo de aquí estudiantil, salí corriendo literalmente a llamar a los profesores. Y pues cuando yo llamé, ellos me dijeron que no, que literalmente ellos no sabían nada. Y ahí fue cuando yo me fui para la estación de policía a decirles a ellos allá que sí ya habían venido. Recordemos que en menos de 24 horas en la localidad de Usme ya se han presentado al menos tres homicidios, dos en el barrio La Aurora y uno aquí en el barrio Monte Blanco. Continúen entonces con más de City Noticias del mediodía.